Radio Estrella, Lucho Buendez, escucha lo que se viene, para mi querido Oscar, vamos a ver a lo muy grande, sigo la fiesta, ya ahora se da exitazo, para ti Trujillo, lo disfrutas y lo bailas Esta canción es para todas mis aventureras, barrenteras y bandidas Mándanos voz, producciones bajas y que viene a producciones con tu pariño Me llaman aventureras, me dicen parranderas, me dicen que soy mi bandida, que ando triste o herida Pero tú también cuándo lo quiero, yo sin ganar, no puedo perder, por eso la entrega, no puedo perder, 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 no puedo perder Me llaman aventureras, me dicen parranderas, me dicen que soy mi bandida, que ando triste o herida Pero tú ya me encuentro lo que no sé yo sin cara y no me libera Por eso ya me encanta, no me encanta, no sé si eso no es tu vida A mi primera, mi barrancera Así me llaman todos mis amigos Pero tú ya me encuentro lo que no sé yo sin cara y no me libera Por eso ya me encuentro lo que no sé yo sin cara y no me libera Por eso ya me encuentro lo que no sé yo sin cara y no me libera Aventurera, barrancera y bandida Así me llaman Aventurera y barrancera Así me llaman Aventurera y barrancera Así me llaman Aventurera y barrancera 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 Gracias.